Buenas tardes, Jorge Luis García de la Audiencia de Radio Cadena Sonora, operativo sumamente importante en la zona 1 de Ayutel a San Marcos, permite la captura del presunto narcotraficante Alex Marconi Marroquín Morales de 48 años, por existir una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos, con fecha 6 de diciembre del presente año. El reporte es generado por parte de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, que por medio de inteligencia del Ministerio de Gobernación ubicaron al extraditable número 79 en Ayutel a San Marcos, vinculado estrechamente con cárteles suramericanos y mexicanos para trasllegar toneladas de cocaína, pero será el portavoz del Ministerio de Gobernación, Pablo Castillo, que da a conocer datos iniciales en torno a este importante operativo en frontera con México que permite la captura de un supuesto narcotraficante. Pablo, buenas tardes. Producto del incremento de la actividad operativa de la Policía Nacional Civil bajo las directrices del Ministerio de Gobernación, se ha logrado ubicar y capturar al extraditable número 57 en temas relacionados al narcotráfico, mediante un operativo realizado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil en el Departamento de San Marcos, específicamente en el municipio de Tecúnumán. En ese lugar se ha logrado realizar esta captura. Se trata de Axel Marconi Marroquín Morales, de 45 años de edad, quien tiene en su contra una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo fuertes medidas de seguridad estará siendo llevado hacia un órgano jurisdiccional correspondiente para que en ese lugar, pues, solvente su situación legal. Mientras que el Ministerio de Gobernación continúa informando que son 57 capturados con fines de extradición por temas de narcotráfico, más 12 personas capturadas también con fines de extradición por otros delitos, haciendo un total de 69 extraditables capturados durante este año 2021. Según el reporte de la Cartera del Interior, la coordinación fue estrecha entre Unidades de Inteligencia, el Ministerio de Gobernación y la SGD de la Policía Nacional Civil, para efectuar el operativo en frontera con México, específicamente en la Primera Avenida y Tercera Calle, Zona 1 de Ayutla, San Marcos, que permitió la captura del presunto narcotraficante Alex Marconi Marroquín Morales, de 44 años, buscado por la justicia estadounidense con fines de extradición, ya que según la DEA, probablemente está vinculado a cárteles suramericanos y mexicanos para trasegar toneladas de cocaína, con la aprehensión de Arias Marconi sumarían un total de 69 extraditables detenidos durante el presente año, una cifra histórica que resalta el Ministerio de Gobernación, de este número son 57 personas vinculadas aparentemente con temas del narcotráfico, con la inmediate de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.